El día de hoy, la voluntad, el esfuerzo de las mujeres, los jóvenes y los hombres de Tlaxcala ha hecho posible la consolidación de un proyecto. En el PRI tenemos nuestro que hacer, refrendar la confianza de la ciudadanía, evidenciando que somos una fuerza política capaz de comprender la difícil situación que atraviesa el país. Debemos proponer soluciones fiables y ponerlas en práctica, porque en el Partido Revolucionario Institucional sí sabemos gobernar. La ciudadanía en Tlaxcala es inteligente, es participativa, es democrática. En cada punto del Estado, el corazón de las mujeres, la dignidad de los hombres, la pasión de los jóvenes demandan un gobierno que esté a su lado, un gobierno que los escuche, que trabaje junto con ellos, que siempre, siempre los respete, pero sobre todo, que les salve con verdad y a los ojos. Hemos buscado y seguiremos trabajando en la construcción de un proyecto plural, de un proyecto incluyente, de un proyecto ciudadano. El día de hoy, inscribimos todos nosotros miles de esfuerzos, miles de dignidades, para ganar de manera contundente, de manera transparente. Será el triunfo de la verdad, será el triunfo de la lealtad, será el triunfo de los valores, será el triunfo de los principios, para hacer de esta tierra, como lo dijo Sánchez Piedras, un buen lugar para vivir. ¡Que viva Tlaxcala y que viva el triunfo!